Bueno, y ahora vamos a pasar a describir los dedos, ya para finalizar. No voy a hacer muy largo, voy cortito porque si no se van a cansar. Bueno, los dedos están formados por lo que se llama falantes. Entonces, vamos a hacerlo práctico. Si ustedes miran mis dedos, de mi mano derecha, vamos a describir uno solo, el índice y con eso describimos todos los dedos. Van a ver que al doblarse el dedo, el dedo al doblarse, tiene tres partecitas. Una, dos y tres. Cada una de esas partes se llama falange. Que acá, por ejemplo, en mi maqueta, acá tenemos, por ejemplo, una, una falange, la otra falange y la otra falange. Son tres. Entonces, el índice tiene tres falanges. El medio también, el anular también y el meñique también. Pero el pulgar, el pulgar, tiene dos. Entonces, ¿cuál falange le falta? La pregunta es, algunos dicen, le falta la primera, algunos le dicen, le falta la de atrás, la de atrás, la de atrás. No, porque la de la punta, tiene la uña, está. La base, también está. La falange de la base está. Le falta la del medio. O sea que, le falta la del medio. Ahora, el metacarpiano que le corresponde, que es este, le da, es más suelto. Entonces, le da la movilidad que falta, que le falta para compensar a los otros dedos que tienen tres. Bueno, las tres, y con este término, no se preocupen. Las tres falanges de los dedos se llaman una falange lejana o distal. Esos son los nuevos nombres que tienen, porque antes se llamaban falangina, falangeta, bueno, primera, segunda, todo creaba una gran confusión. Entonces, ahora le llamamos falange alejada o distal, que es la más lejos del dedo, digamos. Sería la punta, la que tiene la uña, la distal. Después tenemos la falange media, o intermedia, que es esta. Y después tenemos la falange de base, o proximal, o próxima. Entonces, ahí no hay ningún lugar a duda. ¿Con qué tocamos la guitarra? Y con la falange distal. Y se dobla, digamos, la del medio y la de la base. Bueno, y con esto, damos por terminada la clase de anatomía. No hemos podido dar nada de articulaciones, pero pronto las daremos. Ah, y les voy a hacer un ejercicio antes de finalizar. ¿Dónde están los 27 huesos de la mano? Bueno, acá, en el carpo, hay 8. En el metacarpo, hay 4. 1, 2, 3, 4. 8 y 4. 12. O sea, 8 más 4. 12. Bueno, en el pulgar tenemos un metacarpeano, 3. Y 2, 2 huesitos más. 14, 15. Después tenemos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y ahí están los 27. Bueno, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Soy Carlos Rubén Gómez, médico y guitarrista. Y les transmito desde San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y hoy es jueves 21 de enero de 2010. Y damos por finalizada la segunda clase de anatomía para los guitarristas. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.